Mejorar la comunicación y vamos a ver lo de Hermosillo, que están planteando, el aeropuerto de Obregón se va a mejorar, ya está a cargo de la Secretaría de Marina, igual el aeropuerto de Guaymas, el aeropuerto de Nogales a cargo de la Secretaría de la Defensa, en fin, todo lo que tiene que ver con la infraestructura aeroportuaria en Sonora va avanzando, igual que los puertos. Y yo voy a estar en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, creo que en un mes voy a estar por allá. También se está avanzando muy bien, ya se cumplieron todos los requisitos. Ahora que vengan a informarnos, voy a invitar a que esté con nosotros el secretario de Comunicaciones, Jorge Nuño.